Para obtener una licencia de conducir en Texas, uno tiene que tomar un examen médico, uno de vista y dos de manejo. Debe de tener prueba de un seguro vigente contra accidentes y un coche que cumpla con ciertos niveles de seguridad y restricciones medioambientales. Un proceso de mínimo dos semanas. Para obtener un arma de forma legal, se necesitan menos de 30 minutos. Hay una forma para llenar por la FBI y yo voy a tomar esa información y darla a ellos. Ellos van a hacer su cheque, su cheque de origen de la persona. Y puede tomar como 10 minutos, 15 minutos. Ellos hacen un cheque con todos los estados aquí para averiguar si es una felonía, o una historia de crimen serio, si estaban en cárcel o tal vez en hospital por las personas que tienen problemas mentales. Desde 1998, el Sistema Nacional de Rastreo Inmediato de Antecedentes Criminales ha rechazado menos de millón y medio de las casi 330 millones de consultas que ha procesado. Es igual para comprar una como 9 milímetros pistola, un AR-15, una, you know, 50. Todas las armas aquí en Texas, el mismo cheque. Lo único que es más duro para hacer es si quiere una automática, o uno que tiene una suppressor, como ser lancior. Silenciador. Ya. Tampoco hay límite de veces que uno puede comprar armas, mientras no se haya violado la ley. Uno puede comprar el arsenal que quiera y con el mismo proceso de rápida aprobación, sin tener que tomar clases o exámenes de cómo usar el arma que se está obteniendo. Aunque usted no lo crea, existen este tipo de armas que uno también puede cargar libremente por las calles de Texas, armas bastante poderosas. Aquí en Texas no necesita la esencia para tener la rifle. ¿Ok? Puede andar en la calle con su rifle, como su AR-15, su rifle de cazar, es igual aquí. I support the Second Amendment because I don't think other people have a right to tell me how to live my life as long as I'm living within the law of the country. Una best vez es que me dijeron que tenga un problema libremente para tener el uso de la carga de las bracáteras. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa?